Mi nombre es Fanny Aspirós, integro la asociación civil llamada Grupo de la Esperanza que asocia a familiares de personas con sufrimiento que se ha llamado esquizofrenia desde hace muchos años por la parte de la ciencia. Esquizofrenia es una palabra en la cual están nucleados todos nuestros queridos parientes. Estamos trabajando desde hace años en la Asamblea Instituyente y desde allí hemos conformado una comisión nacional por una nueva ley de salud mental que está en tratamiento actualmente en el Parlamento Nacional. Queremos hacer destacar dentro de los planteos de esta comisión los siguientes muy importantes que es el cronograma de cierre de los hospitales y asilos monovalentes con un cronograma de cierre. Que el órgano de revisión y de supervisión no esté bajo la égida del Ministerio de Salud Pública como lo ha estado desde hace 80 años. Estamos también solicitando que los usuarios y los familiares estemos en el plan de salud mental desde que se inicia hasta poder seguir nuestros caminos según el plan que se pueda lograr hacer. También debemos decir que estamos de acuerdo en que se tomen en cuenta los tratamientos cuando son las internaciones involuntarias, que se tomen en cuenta muy importante la parte hiatrogénica y coercitiva de los tratamientos. Estamos también promoviendo la etapa de que las instituciones tanto educativas como operadores de salud mental estén capacitándose en derechos humanos.